Ven y toma nuestras vidas para Cristo en ofrenda. Sagrario de Dios, Palacio de Dios, Hogar del Señor, Vestido de Dios, Vestido de Dios, Reina de los Arcadeos, Vesta intercesora. Escucha, hijo mío, y ponlo en tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad. No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto o en el cruce de mis brazos. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Estamos celebrando esta gran fiesta, esta gran solidaridad, en honor de mis llamadas Santísimas, Nuestra Señora de Valdón. Muy contentos, muy felices, muy alegres, porque ella es nuestra reina. Así la llamamos nosotros, Reina de México. Santa María de Guadalumbre, Reina de México. Salva nuestra Padre y conserva nuestra Padre. Así la invocamos, así la celebramos, así la festejamos. Y desde luego, que la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar, en esta gran solidaridad, nos ayuda a entender mucho más, o nos ayuda a vivir realmente lo que estamos celebrando. Esta pieza, esta solidaridad. Dice la Sagrada Escritura, en este libro de Sirás, de Iglesias, dijo, que bien se puede entender desde lo que estamos celebrando, desde nuestra mano Santísima. Dice la Sagrada Escritura, los que se dejan, me han dormido, no me caerán. Atención a esto, mis hermanos. Quienes creemos en nuestra mano Santísima, quienes la queramos, quienes la honramos, quienes la festejamos, quienes la apapachamos, quienes la chiquiamos, como nuestra madre, debemos dejarnos y arruinar. Porque debemos verdaderamente seguir el ejemplo de ella. Ella está llena de gracia. Ella está llena de gracia. Por eso, dice la Sagrada Escritura, quien, quien se deje arruinar por mí, no pecará. Quien se deje arruinar por mí, no pecará. Necesitamos dejarnos y arruinar a nosotros, porque está mal de Santísima. Para no pecar. Para no dejarnos y arruinar a nosotros, para no dejarnos y arruinar a nosotros, para no dejarnos y arruinar por la tentación del pecado. Dice, hermanos, hoy nos dice la Sagrada Escritura, quien se deje arruinar por mí, no pecará. Dejémonos y arruinar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para no pecar. Y más bien, que el diablo, nos cargue a nosotros, y que no, nosotros nos tengamos que cargar. No. Que más bien, o así que también sigue siendo el ejemplo, de esta primera caja, ¿verdad? ¿Cómo lo tiene? Con la espada, que no más mueve, que no más le va a ir a un pie. Ahí lo tiene. Así debemos de ser nosotros. Aplastando, aplastando, invocando a nuestra Madre Santísima. Refugiándonos en nuestra Madre Santísima. Ella nos ayuda a vencer en el pecado, porque ella está llena de gracia. Ella está llena de Dios. Aprendamos, pues, esto que nos dice hoy, la Sagrada Escritura. Esto que celebramos hoy, en esta solemnidad. Aprendamos, alejarnos ya, por nuestra Madre Santísima, para no pecar. Porque miren, cuando un hijo, cuando un hijo, no se deja guiar por su mamá, cada, cada, disculpenme, permítanme la expresión, cada gran caso, ¿qué será? Mira, por allí, ah, no, ahí no, afuera, se quede por otro lado, va a hacer lo que quiere, se derrilla, no sé, pero no se deja guiar por su mamá, entonces, por ahí, después, tienen muchas consecuencias. pues, eso también nosotros, cuando nosotros no nos dejamos guiar, cuando nosotros no nos dejamos conducir, cuando nosotros no nos dejamos llevar, por nuestra Madre Santísima, después vienen las consecuencias. No estamos llenos de la gracia de Dios como ella, más bien dejamos o permitimos que el pecado se vaya apoderando de nosotros, y acuérdense lo que dice el mismo Cristo, la misma Sagrada Escritura, el demonio, nada, como el oro, jirne, buscando a quien te guarda. Y si nosotros nos dejamos confundir por ella, y si nosotros nos dejamos engañar por ella, nos va a perder. Por eso, porque debemos dejarnos guiar, porque debemos dejarnos llevar, es por nuestra Madre Santísima, por ella. Refugiarnos en ella, incontentarnos en ella, pedirle a ella, que nos acompañe, que nos mande a nuestra realidad, y que vamos a sacar como fruto, desde que nos dejamos en ella, desde estar con ella, desde invocarla a ella, aquí lo dice la Sagrada Escritura, miren lo que dice la Palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura, los que me honran, tendrán una vida eterna, los que me honran, tendrán una vida eterna, quienes honramos, quienes veneramos, quienes festejamos, quienes celebramos, a nuestra Madre Santísima, hermanos, nos estamos asegurando, la vida eterna, pues, ¿qué más queremos? Nos estamos asegurando, la vida eterna, quienes me honran, tendrán, vida eterna, por eso, por eso, nunca, nos vayamos, a dejar engañar, por ahí, porque, sigue habiendo muchos hermanos, muchas personas, que quieren seguirnos, o que nos siguen insistiendo, o que nos siguen perdiando, como veces decimos, que quieren, confundirnos, y quieren desviarnos, de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestro amor, a nuestra Madre Santísima, si ellos no quieren creer, no sólo quieren lo respetar, pero, miren, esto es hasta muy, un poco, malamente, es muy lógico, a ver, vamos a suponer, a ver si me lo puedo dar, en realidad, vamos a suponer, que yo sé, yo digo, yo no creo, en ella, yo no creo, en la Santísima Virgen, a mí, yo no creo, en ella, y después, cuando termina, mi vida en este mundo, cuando, Cristo, que ya no es su presencia, que de repente, aparece allá, y le diga, pues aquí estoy, y tú qué, pues quién eres, o sea yo, y qué quieres, o la vida eterna, no, 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 tú no fuiste capaz, de reconocer, a mi madre, a la que me di como madre, para que me salvara, cómo me di esa hora, que te di la vida eterna, no, 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 por eso, no nos dejan, se engañar, no, pero yo, yo sí creo en mí, pero en ella, no, 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 eso es lógico, no, yo sí creo en mí, tú eres mi salvadora, pero sí, y de dónde nací, o por medio de mí nací, pues de ella, pues ella es mi madre, y yo la voy a compartir contigo, para que hogara también tu madre, para que así como cuidó de mí, cuidara también de ti, y te quedara, para que no pecaras, y para que la honras, y la veneras, y la despegabas, y así te ganaras, la vida eterna, no lo hiciste, ahora tú no quieres que te dé la vida eterna, acuérdense lo que dice el mismo Cristo, que me reconoce delante de los hombres, yo también lo reconoce delante de mi padre, que me niega delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi padre, si te da un ser esta vida, a nuestra Madre Santísima, y la Sagrada Escritura, profite que quienes la honramos, nos da vida eterna, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la vida eterna? no se me vayan a dejar, ustedes lo confundirán en manos, que hoy, que celebramos a nuestra Madre Santísima, nuestra Señora de Valería, crezca mucho más nuestro amor a ella, nuestra confianza en ella, y que nos quiten lo que quieran cuidarnos, pero nunca lo realmente dará, cuidarnos, lo valorado que somos, eso sí, que nunca, nos quiten, más en la situación en que estamos viviendo, porque ya nos está bien, y ya nos está bien, o no vamos a cambiar, no decimos que eso esté bien, por eso le estamos pidiendo, a nuestra Madre Santísima, que lo haya con nuestra patria, pero que nos quiten lo que quieran, menos, lo grande, menos, nos quitará, nuestro amor, a nuestra Señora de Valería, nunca nos quitará, lo valorado que somos nosotros, porque estamos bajo su protección, porque estamos bajo su humilado, es por eso que venimos a celebrarla, venimos a festejarla, venimos a honrarla, venimos a decirle que aquí estamos, que somos sus hijos, y que necesitamos de su humilado, y que necesitamos de su compañía, y que necesitamos de sus juegos, a los hijos, por la necesidad de su gente, por las necesidades que cada uno de nosotros traemos, eso es lo que venimos a decir, a nuestra Madre Santísima, pues queridos hermanos, así es en el celebrado, de esa febrera, 12 de diciembre, esta solemnidad, esta fiesta, en honor de nuestra Madre Santísima, y comentemos fuerza a ella, pidamos de ella, que nunca nos deje, que nunca nos abandone, o más que decir, que nosotros no nos abandonemos a ella, la verdad, ahorita me acordé de que ella, creo que ella se había comentado, esta novia, esta ley, toda esta historia, pero me atrevo nuevamente a repetirla, si es que ya, ustedes la conocen, tengan paciencia, dice por ahí, una, una ley, una historia, un relato, que una Madre de familia, una Madre de familia, con su niño, de 6 años, iba a cruzar, un arroyo, un río, crecido, con mucha gafa, y es entonces, cuando, a mi mamá, le dice, a su hijo, hijo, agárrate bien de mí, agárrate bien de mí, porque la mamá, sabía, el peligro, al que, si van a intentar, al cruzar ese río, con esa creciente, pero le dice, la mamá, a mi hijo, agárrate bien de mí, hijo, el hijo, contesta, no mamá, no me fijas eso, claro, él sabía, la mamá que tenía, y esta es la enseñanza, él sabía, la mamá que tenía, por eso le digo, no mamá, no me pidas, que yo me agarre de ti, más bien, tú, agárrate a mí, tú, tómate a mí, porque en el peligro, yo puedo soltarte, y yo sé, que en el peligro, tú nunca, me soltarás, no me pidas, que yo me agarre de ti, más bien, tú, agárrate a mí, tómate a mí, porque, tú nunca, me soltarás, a mí, ese es la madre, pídeme, pidámosle, que nunca lo suelo, que nunca lo suelo, para que, tomados de ella, agarrados de ella, sujetados a ella, entendemos, lo que va siendo, parte de la vida, lo que va siendo, la vida, pues, que ella, ruega con nosotros, que ella, se da con nosotros, y que nosotros, siempre, nos sintamos, y nos llevamos, siempre acompañados, acompañados por ella, protegidos por ella, por eso, estamos aquí, se le dando a ella, pues, que ella, ruega con nosotros, Santa María, de Guadalumpe, reina de México, Santa, nuestra patria, y conserva nuestra fe, Santa María, de Guadalumpe, reina de México, Santa, nuestra patria, y conserva nuestra fe, Santa María, de Guadalumpe, reina de México, Santa, nuestra patria, y conserva nuestra fe, y conserva nuestra fe, Gracias por ver el video.